Música Hola que tal amigos como estan, mi nombre es ChavXMX y el dia de hoy vamos a hablar de los programas de concurso Pero no sin antes agradecerles de todo corazón que ya nos hemos acercado por 500 reproducciones ya de mis videos a las casi 9000 reproducciones Muchísimas gracias de todo corazón por tantas muestras de cariño a manera general para conmigo Todos mis suscriptores yo se los agradezco enormemente a cada uno de sus comentarios, de sus jalones de orejas que me han servido De todos y cada uno de sus regaños yo los tomo como aprendizaje para que el canal siga creciendo Muchísimas gracias de todo corazón por ello Y también le quiero dar mis bendiciones y mi cariño también para Eduardo Yañez Fíjense que otra vez Eduardo Yañez tuvo un problema que le aquejaba muy grave de salud Yo no entiendo por qué los periodistas, y lo digo sinceramente Se prestan a métodos amarillistas para agarrar una nota para tener un beneficio económico Y están jugando con la salud de Eduardo Yañez Eduardo Yañez estaba enfermo, yo si estoy de acuerdo que estaba enfermo Pero también es cierto de que De que no se vale de que los periodistas agarren de esa nota para Para decir que tenía cáncer Pongamos a pensar en ello Porque es muy importante que uno como televidente Primero uno averigüe bien la nota periodística Y ya luego dar bien a fondo y lo que realmente es una nota periodística Mis escritores, porque una cosa es dar la nota y darla por hecho Y otra muy diferente a hacer la nota por tener esto para transcribesarlo todo ¿Cierto o no? Háganmelo saber en la línea de mis comentarios Y le quiero mandar un saludo, mis bendiciones a Eduardo Yañez Mira, a Eduardo Yañez te mando un abrazo De parte de Chavix MX Te lo mando con mucho cariño Pero miren, mis escritores, vamos a comenzar Y quiero comenzar este top en base a una pregunta ¿Cuántas veces no hemos querido anhelar tener Un automóvil Aparatos electrodomésticos Una sala, un comedor, una casa En fin, toda una estructura que nos tenían los programas de concurso ¿Qué es un programa de concurso? ¿Qué era un programa de concurso, mis escritores? Ustedes se preguntarán Bueno, si no estaba en la programación de esta semana ¿Por qué la menciona? Mira, mis escritores, yo les puedo decir algo Cuando la televisión era familiar Ustedes recordarán que yo comentaba que la televisión unía a la familia Y los programas de concurso unían a la familia De manera general Todo empieza en... Me parece que en Estados Unidos Me parece la idea general Corríganme en la línea de mis comentarios Si fue en Estados Unidos o en Europa Creo que fue la idea principal Pero le quiero mandar un saludo muy enorme Y un abrazo muy importante A un pilar Que, perdónenme si me adelanto un poco Pero parte de los programas de concurso principal En esta época de este pleno siglo XXI Le quiero mandar un saludo a Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil, mis suscriptores Ustedes saben que Marco Antonio Nos movió muchas fibras Nos movió muchos mensajes de vanguardia Nos movió con su... Que refrescaban los conceptos De los programas de concurso Le mando un saludo Y todo mi cariño a Marco Antonio Regil Pero vamos, vamos a comenzar Miren, en décima posición Esta vez va a ser un top ten otra vez Un top ten lleno De programas de concurso Miren, en mi décima posición Tengo un programa Que para mi punto de vista Claro que esta vez No es Marco Antonio Regil Pero miren Vamos a poner en claro esto Tiene que ver con un comediante Y me refiero al Víctor En 100 mexicanos de hierro 100 mexicanos de hierro Se encuentra en mi décima posición Miren, es bueno La mera verdad El dinamismo y la espontaneidad De Adrián Uribe En 100 mexicanos dijeron Nos hacen ver a la pantalla Algo entretenido De vanguardia Algo que no estamos acostumbrados a ver Definitivamente 100 mexicanos dijeron Para nosotros Representa El ícono popular del mexicano Sin duda Y el Víctor Representa muy bien el papel Definitivamente Definitivamente Siento que el programa En sí Refresca la esencia De 100 mexicanos dijeron Háganmelo saber En la línea de mis comentarios Si a ustedes les gusta 100 mexicanos dijeron Y si no eres suscriptor Acuérdense de que Le opriman el botón Por favor de suscribirse Porque ya ando abajo De suscriptores Le opriman el botón De abajo De suscribirse Y activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y lo voy a dejar De manera simbólica Ustedes ya lo saben En mi parte superior Fíjense que Hablando de otra Maravilloso programa De concurso Que para mi punto de vista Fue un grande De los grandes Y tiene que ver Con Gracias a la magia Que tenía Antena 3 Y me refiero A un programa español Conocido por Emilio Aragón Y me refiero El Gran Juego de la Oca El Gran Juego de la Oca Se encuentra En novena posición Porque el dinamismo Como lo comentaba En los programas De concurso Contaba mucho Para refrescar La pantalla De la televisión En la década De los 90 El Gran Juego de la Oca Fueron 63 casillas Llenas de sorpresas Llenas de dinamismo Llenas de magia Y llenas De toda la esencia Del Gran Juego de la Oca Emilio Aragón Lidia Bosch Patricia El Flecky Todos y cada uno En un conjunto Hicieron del Gran Juego de la Oca Una maravilla De programa de espectáculo Que en España Fue maravillosamente reconocido Y yo recuerdo Que a pesar de que No está en el top Por supuesto También estaba Saber y Ganar Ese programa De cultura general Que también Nos hace mucha falta Para que también Como mexicanos Y como Personas extranjeras Valoremos La cultura general Y eso Nos lo aprendimos En Saber y Ganar Le mando un saludo A la Madre Patria A toda España Mis bendiciones Y mi cariño Otro que también Para mi punto de vista Y hablando De nueva cuenta De Marco Antonio Regil Este programa Tiene que ver Con Que lo estábamos Viendo Entre semana En el Punto de las 3 de la tarde Hay dos estrellas Y me refiero A Minuto para Ganar Minuto para Ganar Se encuentra En octava posición Marco Antonio Regil De nueva cuenta Da mucho de que hablar Con Minuto para Ganar Porque Claro que Para poder lograr Llegar a una meta Hay que luchar E ir tras ella Y eso nos lo enseña La dinámica Del programa De Minuto para Ganar Creo que el programa Ofreció muchas buenas Alternativas Al proyecto Que refrescaban Los concursantes A cada momento Porque eran pruebas A pesar de que fueron Unas pruebas Un poco Un poco infantiles Perdonando la expresión Pero siento que Minuto para Ganar Mis suscriptores Ustedes saben Que Minuto para Ganar Fue Un garbacio de Libra Para Marco Antonio Regil Y para todos los que nos gustan Los programas de concurso ¿Quién no anhelaba participar En Minuto para Ganar En el Gran Juego de la Oca En estos programas Dinámicos Entretenidos 100% de origen familiar Y eso nos lo enseñó Marco Antonio Regil En Minuto para Ganar Háganmelo saber Aquí en la línea De mis comentarios Si les está gustando Este top de programas De concurso Otro que yo le quiero hacer Un merecidísimo homenaje En mi séptima posición Tiene que ver Con un programa Que yo le quiero mandar Una oración enorme A Paco Estaley Y me refiero A Llévatelo Llévatelo Que en compañía De Gaby Rufo Y Paco Estaley Al que le mando Una oración Llévatelo Por supuesto Que la La comicidad De Paco Estaley Estaban presentes En el programa La muñequita Del pastel Interpretada Por Gaby Rufo Efectivamente Guardaba una Una cierta magia Y una cierta dinámica Que a nosotros Nos gustaba Llévatelo Bueno A mí me gustaba Más o menos Debido a la espontaneidad De Paco Estaley Aunque a veces Algo elevado Pero bueno Se justifica perfectamente Porque en efecto Llevaba cierta dinámica Y que llegaban A llegar Grandes patrocinadores Al programa Y eso nos gustaba muchísimo El programa De Llévatelo A mí en lo personal Les voy a hacer una confesión A mí en lo personal A mí me gustaban Los programas infantiles Cuando yo era niño Me gustaba mucho El programa de TVO Y yo Y la verdad Les quiero compartir algo Me gustaba mucho Ir a ver A Gaby y a Lisa Y las conocí Gracias a Dios En persona Y son Excelentísimas personas Háganmelo saber A qué venía De mis comentarios Si les gusta El programa De Llévatelo Fíjense que Hablando de otro Programa de concurso En mi sexta posición Este programa Estaba hecho En la fórmula De Estados Unidos Y se llamaba The Wheel of Fortune Wheel of Fortune Significa La rueda de la fortuna La rueda de la fortuna Mis suscriptores Que ustedes saben Que jugar con dinero En efectivo A veces es un volado Para bien O a veces Nos podemos Nos podemos ir para abajo La dinámica Con jugar con dinero En efectivo En la rueda de la fortuna Conducido por Laura Flores Por supuesto Que Laura Flores Le Acompañado De Anastasia Es Un programa Maravilloso Dinámico Estupendo Genial La versión De The Wheel of Fortune Traído para México La rueda de la fortuna Como nos traía Enganchados Cada dinámica Que ofrecía La rueda de la fortuna Nueva y diferente De cada programa Que a su vez Yo le quiero saludar También igual A Laura Flores Porque refrescó Muchísimo el concepto Y la magia De la rueda de la fortuna Si ustedes han participado En alguno de estos programas Que estoy mencionando En este top Háganmelo saber En la línea de aquí De mis comentarios A lo largo del video Me gustaría que me compartieran Si han participado En alguno de estos programas Y cuál fue su experiencia Para poderlos compartir Se los encargo mucho Fíjense que Hablando de programas De concurso Estos programas Que están Fíjense Este programa Que está En mi Antes de entrar A las cinco mejores Hay un programa Que a mí me gustó mucho Y que Bueno No digamos mucho Pero sí un poquito Me refiero al programa De a millón Condecido por Daniela Romo De a millón Era un programa En el que tú Tenías un tablero Y tú tenías que contestar Preguntas De consultor general Y en base al acierto O de ese acierto Te ponían o no Te ponían ceros Hasta llegar al millón Y eso Daniela Romo Claro que sí Que nos refrescó muchísimo El programa De a millón De Daniela Romo Definitivamente Y le quiero mandar también Igual Un saludo también A sábado gigante A don Francisco Que sábado gigante También fue Un programa de entretenimiento Un programa de concurso Un programa de invitados Es un programa Un programa redondo Que duró tantos años Al aire Que lo recordamos Con mucho cariño A sábado gigante Definitivamente Que aunque no estuvieron En el top Estos dos maravillosos Programas de concurso Por supuesto Que los tenemos Presentes En la memoria Y aquí en Chavix y Mx Por supuesto que A millón Y sábado gigante Valieron mucho la pena Disfrutar y tener Definitivamente Háganmelo saber aquí En la línea de mis comentarios Y en mi quinta posición Yo tengo aquí La cultura general Mueve montañas Y nos hace Tener conocimiento general El conocimiento global De lo que debemos tener Y eso nos lo enseña Todo el mundo Cree que sabe Todo el mundo Cree que sabe Se encuentra En mi quinta posición Me parece Que Marco Antonio Regil Otra vez Tenía No sé qué pasa Con Marco Antonio Regil Mis suscriptores adorados Yo Admiro mucho A Marco Antonio Regil Porque Miren No es tan para saberlo Pero A mí me gustan mucho Los programas De conocimientos generales Me parece Que este programa De todo el mundo Cree que sabe Ustedes recordarán Que eran preguntas Para niños de primaria Y que participaba La gente mayor La gente adulta Que está preparada Para contestar Preguntas Para niños Imagínense De primero A sexto de primaria Y esto nos lo enseñó Marco Antonio Regil En todo el mundo Cree que sabe Y fue patrocinado Háganme saber Si en la línea De mis comentarios Si fue gracias A la ayuda De la Secretaría De Educación Pública O por el apoyo Del mismo gobierno No recuerdo bien De De dónde fue patrocinado Pero gracias A la dinámica nueva De todo el mundo Cree que sabe Por supuesto Que debemos aprender Muchas cosas Si queremos Y fíjense Jugaban por dinero En efectivo Y jugaban Para Para formar Aulas nuevas Computo nuevo Programación Con valor Y eso nos lo enseña Todo el mundo Cree que sabe Mejoraron aulas Mejoraron Mobiliario Mejoraron escuelas Gracias a la magia De todo el mundo Cree que sabe Háganmelo saber aquí En la línea De mis comentarios Si les gusta Todo el mundo Cree que sabe De no me cuenta Marco Antonio Regil En mi cuarta posición Pero esta vez Jugaban familias Dos familias Retadas en mundo A la muerte Y me refiero A 100 mexicanos Dijeron 100 mexicanos Dijeron Se encuentra En mi cuarta posición Marco Antonio Regil En su primera versión De 100 mexicanos Dijeron Marco Antonio Regil Aquí Con dos familias Que es un original De Estados Unidos No recuerdo bien Del nombre Ustedes me disculparán Pero creo Que Marco Antonio Regil Como Como nos gusta mucho Como conduce Un programa De concurso Tanto dinamismo Tanto carisma Tanto ángel Que tiene Marco Antonio Regil Para darnos Esa bienvenida A su casa A su alma A todo su ser De Marco Antonio Regil Creo que 100 mexicanos Dijeron Nos enseñaron Que la familia Es importante Y los programas De concurso Unen a la familia Y por eso 100 mexicanos Dijeron Cierto o no Definitivamente Claro que sí Fíjense que Hablando de Ya De mis tres mejores Programas De concurso Mis suscriptores adorados Ustedes saben Que estos tres La cultura general Otra vez Está presente Aquí En mi tercera posición Fíjense que Lo más interesante De esto Es que Rodrigo Murray Lo trajo Para Televisión Azteca Y me refiero Al programa De doble cara Doble cara Se encuentra En tercera posición Creo que Doble cara Mis suscriptores Ustedes saben Que Los conocimientos Generales Nutren Nos nutren Y enriquecen Día con día Las reacciones De los participantes Cada una De las dinámicas Que tenía El programa Cada una De las cosas Que tenía Que tenemos Que hacerla doble cara Para poder ganar El dinero En efectivo Porque Quiero que sepan Algo mis suscriptores Estos programas Claro que causaban Un impacto Y claro que Los enriquecían A nosotros En cuanto a Conocimiento general Porque es muy importante Enriquecernos Con conocimiento Háganmelo saber Aquí En la línea De mis comentarios En doble cara Mi segunda posición Voy a tomar Un poquito De aire Me voy a serenar Porque Estos son dos De los mejores Programas de concurso Que para mi punto De vista Son de los mejores Y que son muy Interesantes Por cierto Y me refiero A la primera temporada Y a la segunda temporada Del rival más débil El rival más débil Se encuentra En segunda posición Mis suscriptores Monserrat Montserrat Tiberos Y Lolita Cortés Nos hicieron Del rival más débil Tener más fuerza Para no ser El rival más débil Creo que Lo que Trajo Maravillas Al rival más débil Son esas maneras De hacer De preguntas Tan De una palabra Palabras tan Complejas Y jugaban Con las palabras Para a veces Hacerlos confundir Y eso nos lo hacía Ver en el rival Más débil Mis suscriptores Quiero que sepan Que a mi me parece Una fórmula Bastante interesante El rival más débil Y que por cierto A pesar de que Lolita Cortés En lo personal Para el rival más débil En la segunda temporada Yo prefiero mejor A Monserrat Montserrat Montserrat Que le mando Un saludo muy enorme A Monserrat Lolita Cortés También lo supo Llevar bien Pero siento que Para el programa En general En sí Para el rival La esencia Del rival más débil Yo siento que Le quedaba mejor A Monserrat Antiveros ¿Cierto o no? Y si me permiten Hacer el versos Entre Lolita Cortés Y Monserrat Antiveros Mis suscriptores Ustedes eligen Porque Porque miren Si me dieran Si me lo dieran Elegir de una vez Entre Monserrat Antiveros Y Lolita Cortés Yo me quedaría Para mi punto de vista Con Monserrat Antiveros Pero eso Yo se los dejo Aquí en mi fotografía Sin duda alguna Que cualquiera De las dos Son de las mejores Ahí tengo Fíjense Es la primera vez En este top Que tengo Dos pilares En mi primera posición Estos dos pilares Son maravillosos Son emblemáticos Son magníficos Los dos Pero lo voy a dividir En dos En dos Comentarios diferentes Me refiero Atínale al precio Y en familia con Chabelo Atínale al precio Y en familia con Chabelo Están en mi primera posición Mis suscriptores Adorados Yo Tengo el honor La dicha Y la fortuna De primero hablar De Javier López Chabelo Muchas gracias Javier López Chabelo Gracias Chabelo Por enseñarnos Que la familia Une fronteras Une Al más Fuerte de los corazones Muchísimas gracias Javier López Chabelo Porque Me di el lujo De Te conocí varias veces Que fui a tu programa Muchísimas gracias Todo corazón Por en familia con Chabelo Que a lo largo de más De 40 años de trayectoria De familia con Chabelo Como nos llevaste A generaciones Y a generaciones De cuates Y yo soy tu cuate Yo soy tu amigo Y te quiero mucho Javier Y quiero mucho También a Chabelo Le mando un abrazo A Javier López Chabelo Porque hablar de él Es hablar De un homenaje Digno Aquí en ChavixMX Y que se lo merece Enormemente Gracias Javier López Chabelo Gracias Chabelo Te quiero mucho Tú lo sabes De antemano Y qué mejor Homenaje Que darte El primer lugar Aquí en ChavixMX Porque te lo mereces Te mereces eso Y muchísimo más Y también Quiero felicitar En primera posición Atíndale al precio Mis suscriptores Atíndale al precio Miren Cuántas veces No anhelamos Tener El auto Que anunciaba Jaime Kurt Y producido por Enrique Segoviano Atíndale al precio Cuántas veces The Price is Right Nos mantenía Al suelo del asiento La magia que tiene Atíndale al precio Mis suscriptores Denle un poderosísimo Like por favor Y le pedimos Al canal De las estrellas Que por favor Nos pongan Atíndale al precio Que regrese La magia que tiene Atíndale al precio Que nos vuelvan Con un auto Que nos vuelvan Con un comedor O con un gran paquete Lleno de sorpresas Atíndale al precio Sin duda alguna Es también Otro de los grandes Programas de concursos Ahora sí Y aquí viene Lo bueno En el Versus Yo sé Que para algunos De ustedes Chabelo Vale mucho Yo también Estoy de acuerdo Con ustedes Pero también Marco Antonio También tiene Lo suyo Entonces yo se los dejo ¿Cuál de ustedes Quieren que Para ustedes Es el mejor Programa de concursos? Ustedes me lo dicen Aquí abajito En la línea De mis comentarios Si ustedes no quieren Que ninguno caiga Háganmelo también saber O cualquiera De los que mencioné En el top También háganmelo saber Para que Ninguno caiga Y si les gustó Este top De los programas De concurso Qué bueno Que ojalá Que Televisa Por favor Necesitamos Un programa De concurso Se los pedimos De todo corazón A Televisa Que ya se dejen De tanta Telenovela Tan mala Mejor Unen a la familia Se los pedimos Se los suplicamos Por el amor de Dios Los programas De concurso Unen a la familia Unen Al más Solitario Individuo Los programas De concurso Enriquecen A la mente Enriquecen El alma Y enriquecen El espíritu Los programas De concurso Son de lo mejor Y que mejor Que lo mencioné En este top Yo muchísimas gracias Se los agradezco Mucho de todo corazón Que me prestaron Un minutito De su atención Yo les mando Un abrazo Y por supuesto Que nos vemos En el siguiente video Un abrazo